Ajedrez en tu comuna fue la actividad que llegó hasta la comuna 2 para que niños, jóvenes y adultos disfrutaran de un espacio de sano esparcimiento y de mucha destreza mental. Excelente, gracias a Inderva por el apoyo a esta actividad. Esta actividad es una actividad que es digna para que los niños empiecen a formarse como ajedrecistas y para la comunidad en general. Primero y menos por todo para masificación en ajedrez en las comunas es importante para que los niños se apersonen de que el ajedrez es un deporte ciencia y que es un deporte que les desarrolla la capacidad cognitiva y la capacidad intelectual y la capacidad analítica. El espacio que reunió a niños, jóvenes y adultos es una iniciativa que el Instituto del Deporte Inderva promueve en el puerto petrolero. Esto es un abierto, eso es para los niños y adultos, discapacidad, para todo el que quiera venir a jugar ajedrez en su comuna y con el apoyo del Inderva y de nuestro director Jorge Baena. Sí, la próxima actividad la vamos a hacer en la comuna 7, el 9 de mayo lo vamos a hacer en la comuna 7 y después vamos a seguir haciendo en varias partes de Barranca Bermeja, en varios parques de Barranca Bermeja. Se espera que ajedrez en tu comuna siga llegando a cada uno de estos sectores del puerto petrolero.